... ... ... ... ... ... ... Cinco minutos ... 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 ¡MINUTOS! ¡EH! Con... 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 Es hermosa... Anno... Lucian... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Lucian! ¡Lucian! ¡Hontóni Lucian! ¡Des yo! ¡Chut! ¡También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole! ¡Ser taxista no es tan sexy como cree! ¡Lucian! ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? 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 ¡Eh? Y tú, que matriosca eres! No te pongas nervioso, yo te lo explico. ¿Seito caichón-san? ¿Eh? ¡No! ¡No soy una caicha! ¡No soy una caicha! Master, ¡apélicote! ¿Eeeh?? ¡Qué 새. ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Espera! Entonces , tengo bueno un poco de su centímetros más tarde muñecota mira nomás que mujerón cosa bien hecha no digas eso mi amor por favor no digas eso mi amor oh no wey tú no me quieres ver la cara pichy cabrón hermano no crees que es linda si es una lindura no es la más tierna no he conocido a nadie más amable 15 minutos más tarde hasta aquí bien bueno bien bien no pero comprensible dada la situación bien Javi muy bien Javi Javi ha dicho algo así más sensible sin pasarse de la raya bien Javi cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha no es la que no es la que quiere una mujer no es la que no es la que quiere una mujer si no es la mujer no es la mujer bueno quizás es porque eres feo ¡Qué feo! Más tarde, esa misma noche... Pero... Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón... ¿Ah? ¡Lucián! Ahora te jodes, amigo mío... ¡Oh, hallo, Lucián! ¿Eh, Nisimura? ¿Cirio? ¿Lucián te... oí? ¡Oh, no! Es que no sé si reírmelo llorar... ¡Es que... es que... ¡Yomisugida! ¡Sukerando yo, da yo! ¡Yomisugida! ¡Vamos a ir a la mañana! ¡No! 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 ¿Y eso no se puede ver? ¿Qué? ¿Estáis preparados para ver como acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo Ok, quizás tengas un punto Pero... No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito Lo manche, ya se puso bien bueno este pedo Y luego, ¿qué le pasó? Ya lo sabrás Al día siguiente Es bellísima Perfecto Es mejor de lo que esperaba Ok, no esperaba esto ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? A ver, explícame wey Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cogeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cogeme Por si no había quedado claro ¿Qué? ¿Estás retándome? Te digo que sí estaba bien sabrosa Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay Qué rico estuvo, ¿no, güey? Yo sí dije qué rico Ay, por eso, ¿por qué la ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niña, ¿só así? Así que todavía no entiendes ¿Entender qué? ¿Quién le explica? Eso es, por supuesto Pétodo de la pared ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé No tengo nada que decir ¿Qué? ¿Esta? ¿Esta? No, no, no Lucia me ha dado la pared Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella y montarla Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.